¿Cómo ganar nuestras batallas? Y vamos a ir rápidamente al texto en el que vamos a reflexionar, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, y dice así. Si no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio, corred pues de tal modo que lo obtengáis. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, dice el apóstol Pablo. Vamos a hablar sobre cómo ganar nuestras batallas. Y a mí me gustaría preguntarte esta mañana, ¿estás librando alguna batalla? Me gustaría preguntarte, ¿qué batalla estás librando? Y en todo caso, si estás librando alguna batalla, déjame felicitarte, déjame darte la enhorabuena, porque si estás librando una batalla, eso es síntoma de que estás vivo, de que aún hay pasión dentro de ti. Y si estás librando una batalla, eso es un buen síntoma, es síntoma de que no te conformas, es síntoma de que quieres mejorar, de que quieres seguir creciendo y seguir avanzando. Así que si estás luchando, felicidades, porque sabes, no hay nada que valga la pena en esta vida que se consiga sin hacer nada. Las cosas que valen la pena, las cosas valiosas, para obtenerlas hay que pelearlas, hay que lucharlas. Las cosas importantes de la vida hay que ganarlas a través de un esfuerzo y a través de una lucha. Si tú quieres tener buena salud, en estos tiempos lo vemos, es muy evidente, tenemos que pelear, tenemos que pelear por nuestra salud. Si queremos estar en buena forma, tenemos que pelear, tenemos que pelearnos con nuestro apetito, tenemos que pelearnos por ir al gimnasio, pero tenemos que pelear. Si queremos tener una buena relación matrimonial, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que trabajarla, tenemos que pelearla, tenemos que cultivarla. Todo lo que vale la pena, todo lo valioso, hay que pelearlo, si queremos tener una mente amueblada, si queremos aumentar nuestro currículum, eso no viene de tener los brazos cruzados, eso nos exige una batalla, formarnos, superarnos en la vida. Todo lo que vale la pena, nos exige pelear, si queremos tener una vida espiritual profunda con Dios, eso nos exige pelearnos, pelearnos con nuestra pereza espiritual, nos exige batallar, combatir, disciplinarnos. Si queremos cumplir nuestro propósito en la vida, eso no viene solo, hay que pelearlo también. Y de eso está hablando Pablo aquí, cuando dice, ellos lo hacen, se ejercitan los deportistas, lo hacen para obtener un premio. ¿Qué es un premio? Un premio es algo bueno, algo valioso. Dice, un premio, aunque perecedero, aunque terrenal, pero nosotros en cambio batallamos por un premio que dura para siempre. Si queremos obtener premios terrenales o premios espirituales, necesitamos batallar, necesitamos pelear, no nos podemos conformar. Así que si estás luchando, felicidades, enhorabuena, eso es síntoma de que no te conformas. Pero si no estás peleando, si no estás librando ninguna batalla, déjame entonces expresarte mi preocupación. Si no estás peleando, déjame decirte que eso me preocupa más. Porque no pelear es síntoma de haber tirado la toalla, es síntoma de conformarte, es síntoma de que has perdido la pasión, es síntoma de que ya no quieres más. ¿Sabes? Hay una frase de Thomas Alva Edison, alguien que siempre mencionamos, y lo recordamos por la frase de que él no fracasó 999 veces, sino que descubrió 999 formas de no inventar la bombilla. Pero este autor tiene muchas otras frases y una de ellas dice, muéstrame a un hombre satisfecho y te mostraré a un hombre fracasado. Cuando nos sentimos satisfechos con el statu quo que hemos alcanzado, entonces nos convertimos en unos fracasados. Alguien dijo que cuando uno deja de soñar, empieza a morir. Y cuando dejamos de pelear por un sueño, por un nuevo sueño, entonces empezamos a morir. Por eso déjame decirte que si no estás luchando, me preocupa tu situación. Si no estás luchando por algo, me preocupa. Porque has dejado, has dejado de querer avanzar y mejorar en la vida. Y muchas veces lo hacemos porque creemos que ya hemos alcanzado cierto nivel y entonces ya nos conformamos. Y entonces dejamos de pelear para mantener el estatus logrado, porque nos conformamos con el estatus alcanzado. Pero esto es un engaño. ¿Sabes? Cuando uno deja de pelear, no se mantiene en el estatus alcanzado. Cuando uno deja de luchar, no se mantiene en el nivel que estaba. ¿Sabes lo que pasa? Cuando dejas de luchar, retrocedes. Cuando dejas de luchar, no te quedas donde estás. Retrocedes. Con todo lo de la pandemia ocurrió algo curioso. Yo, antes de la pandemia, iba prácticamente todos los días al gimnasio. Prácticamente todos los días. Y aguantaba tampoco mucho, pero unos 40 minutos de ejercicio aeróbico no me mataba. Pero ahí luchaba, ¿verdad? Por mantener un poco el físico. De repente llegó la pandemia, llegó el confinamiento y se cortó mi lucha con el gimnasio. Y me quedé en casa durante tres meses. Cuando terminó el confinamiento, vi que en el gimnasio era todo muy complicado. Así que dejé de ir por unos siete meses y ahora recientemente he decidido volver y enfrentarme a todas las medidas. Pero enfrentarme a ello, después de siete meses de parón, mi estatus estaba en 40 minutos. ¿Sabéis desde que he vuelto cuánto aguanto? Poli me ve salir al gimnasio y me ve volver y lo que me pregunta es, ¿qué fuiste a lucharte? Porque no aguanto lo que aguantaba. Porque ya no aguanto esos 40 minutos. Porque cuando dejas de luchar, no te mantienes en donde estabas. Retrocedes. Esto nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando dejas de luchar por formarte, por crecer intelectualmente, no te mantienes en donde has llegado. Retrocedes, se te olvidan los conocimientos, se oxida tu mente. En todos los ámbitos de la vida y en el ámbito espiritual también. Y hay una parábola muy conocida, que es la parábola de los talentos, que nos muestra esto. A uno se le repartieron cinco, a otro dos. Y a esos que se le repartieron cinco y dos, ellos lucharon, pelearon, se esforzaron, multiplicaron lo que habían recibido. Pero a otro se le repartió uno y el que repartió uno decidió no luchar. Decidió enterrar ese talento que tenía debajo de la tierra y no hizo nada. Y cuando vino su señor, le preguntó, ¿qué has hecho, siervo malo y negligente? ¿Que no has peleado? Pues por no haber peleado, aún lo que tenías, te será quitado. Cuando dejamos de pelear, no nos mantenemos donde estábamos, retrocedemos. Cuando dejamos de pelear, no nos mantenemos en la altura alcanzada, sino que bajamos. Por eso, déjame expresarte que si no estás peleando, mi deseo en esta mañana es que cuando termine la reunión te vayas con ganas de retomar la lucha en algún ámbito de tu vida. Te vayas con ganas de querer seguir superándote en las diferentes áreas de tu vida y alcanzando nuevos logros en el Señor. Ahora, este pasaje nos enseña unas cuantas cosas más. Nos enseña que todo lo bueno en la vida hay que pelearlo. Nos enseña que cuando dejamos de pelear, no nos quedamos donde estábamos, sino que retrocedemos. Y además el pasaje dice que Pablo se esforzaba en predicar, en continuar su ministerio, no fuera que, habiendo sido heraldo para otros, quedase descalificado. Porque al dejar de pelear, retrocedes en la vida. Al dejar de pelear, puedes quedar descalificado, no lograr esa meta y ese premio al que estabas destinado. Entonces, nos enseña que las cosas hay que pelearlas, que no pelear no nos mantiene en el lugar alcanzado, sino que nos hace retroceder. Pero hay otra cosa que nos muestra este pasaje muy interesante y es quién es nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo al que tenemos que vencer? Para ganar nuestra batalla, es importante saber quién es nuestro enemigo. Y este pasaje nos lo muestra. Fijaros que aquí Pablo está utilizando dos imágenes, dos analogías. La de un atleta que corre y la de un púgil que da golpes al contrincante en el cuadrilátero. Y aquí aparece claramente el enemigo al que quiere vencer Pablo. Dice, así que yo no corro como quien no tiene una meta y no lucho, fíjate bien, como quien da golpes al aire. ¿Os acordáis de la imagen del boxeador que está dando golpes pero no le alcanza? Da golpes al aire. Pero Pablo dice, yo no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y esto es muy curioso porque el enemigo al que tiene que vencer Pablo es o está dentro de él. Es él mismo. El enemigo no está fuera de él. El enemigo está dentro de él. El enemigo de Pablo es lo que se conoce como la vieja naturaleza. Es la naturaleza carnal. Es nuestra naturaleza caída. El enemigo que tenemos que vencer para lograr las victorias en nuestras batallas. Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que le hace fracasar. No es lo que está fuera del hombre lo que le hace fracasar. Sino lo que hace fracasar al hombre es lo que sale de él. Lo que hay dentro de su corazón. Porque de dentro de su corazón salen los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos, las malas decisiones. Salen de ahí, de dentro de nuestro corazón. Salen de nuestro interior. Lo que nos contamina y lo que nos hace fracasar en la vida. De esto vamos a hablar un poco más dentro de un momento. Pero quiero que pienses o que empieces a entender que tu enemigo está dentro de ti. Que para ganar tus batallas tienes que enfrentarte contigo mismo. Que para superarte en la vida tienes que enfrentarte al enemigo que hay dentro de ti. Que se conoce como la vieja naturaleza. Y que es esa naturaleza egoísta. Y que es esa naturaleza orgullosa. Y que es esa naturaleza llena de bajas pasiones. Y que es esa naturaleza llena de malos deseos. Ese es el enemigo que hay que vencer para avanzar en nuestra vida. Y para lograr la victoria dentro de nuestras batallas. No te confundas. No tienes que enfrentarte con nadie fuera de ti. Pablo golpea su cuerpo. Se golpea a sí mismo. Porque sabe que para lograr la victoria su principal enemigo es el mismo. Por último, este pasaje nos enseña una cuarta lección. Y es la estrategia para vencer a nuestro enemigo. Nuestro enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Pues ahora Pablo nos da la estrategia para vencer a nuestro enemigo. Y dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Fíjate que es curioso, pero para vencer a nuestro enemigo tenemos que autodisciplinarnos. Y dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Para vencer a nuestro enemigo, que está dentro de nosotros, tenemos que practicar la autodisciplina y el dominio propio. El dominio propio es lo que nos hace vencer nuestras principales batallas. De Deuteronomio, Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice, Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una ciudad sin muralla es una ciudad que está indefensa. Es una ciudad que está vencida. Cuando no tenemos autocontrol, cuando no tenemos dominio propio, estamos vencidos, estamos indefensos. Por eso es tan importante que entendamos que nuestro principal enemigo está dentro de nosotros y que para vencerlo tenemos que aplicar en nuestra vida autodisciplina y dominio propio. Déjame preguntarte, déjame preguntarte, ¿qué venció a Eva? ¿Qué venció a Eva? Su falta de dominio sobre la tentación. Ella vio la fruta, la codició, no dominó el deseo y metió la pata y cayó en el error. ¿Qué venció a Samuel? A Saúl, perdón. No esperar a Samuel. La impaciencia. No se dominó. Fue impaciente. Y hizo lo que no le correspondía. Hacer el sacrificio que le correspondía a Samuel. ¿Qué venció a David? ¿Qué venció a David? Su deseo sexual incontrolado. ¿Qué venció a Sansón con todo lo fuerte que era? Sus pasiones por las mujeres. Sabes, así podríamos pararnos y rastrear constantemente a todos los grandes personajes y cómo fueron vencidos. Fueron vencidos por una debilidad en su carácter. Por eso lo que tenemos que vencer, nuestro principal enemigo está dentro de nosotros mismos y tenemos que vencerlo a través de la autodisciplina y del dominio propio. Tenemos que vencer nuestro orgullo que muchas veces no nos deja perdonar a otros. Tenemos que vencer nuestro ego, nuestro egoísmo. Tenemos que vencer nuestras pasiones, nuestras bajas pasiones, nuestros instintos. Tenemos que vencer todo eso que hay dentro de nosotros, que nos hace impacientes y que nos hace actuar de forma precipitada. Tenemos que dominar todo eso que nos lleva a tomar malas decisiones. Y vencerlo significa tener dominio propio. Ahora, el dominio propio, todos sabemos que es una dimensión del fruto del Espíritu. Es decir, el dominio propio lo provoca el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dice Gálatas 5 que el fruto del Espíritu, no los frutos, no confundáis, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. El dominio propio es una dimensión de la obra del Espíritu en nuestra vida. Por eso, para tener dominio propio de forma eficaz y verdadera en nuestra vida, necesitamos entregarnos al Señor. Y al terminar la reunión vamos a dar la oportunidad para ello. Necesitamos entregarnos al Señor y que Él deposite su Espíritu dentro de nosotros. Genere en nosotros esa nueva naturaleza que pueda vencer a la vieja. Pero no solo es una dimensión del fruto del Espíritu que recibimos, sino que también es una habilidad que nosotros debemos desarrollar. Dice 2 Pedro 1, versículos 5 y 6, precisamente por eso esforzaos, fíjate bien la palabra que utiliza aquí, esforzaos, debemos esforzarnos, por añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud entendimiento y a nuestro entendimiento, dominio propio. Debemos de esforzarnos por desarrollar esta habilidad en nuestra vida que venza a nuestro principal enemigo que somos nosotros mismos. Y de eso te quiero hablar esta mañana. O sobre esto me gustaría darte unos consejos. Cómo desarrollar este dominio propio que venza a nuestro principal enemigo y nos permita alcanzar esas victorias que anhelamos. Primero, para vencer o para desarrollar dominio propio, debes reconocer tu problema. Necesitas admitir tu problema y necesitas admitir tu responsabilidad dentro de tus problemas. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dijo, mira, el que se reconoce sano no necesita un médico. Para encontrar solución medicina necesita reconocer que es un enfermo. Y para poder desarrollar dominio propio necesitamos reconocer que no lo tenemos, que hay áreas de nuestra vida que no las dominamos, que están descontroladas y necesitamos en ellas una solución. Sabes, esto de reconocer nuestro problema y esto de reconocer nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro problema, no es algo que esté en nosotros, no es algo que esté en nuestra naturaleza. No se nos da muy bien. Es más, cuando nosotros pensamos en Adán después de haber comido del fruto prohibido, nosotros vemos que él no estuvo muy rápido para reconocer su problema. Él no levantó la mano y le dijo, Dios, aquí estoy, soy un pecador. Nada de eso se escondió. Dios vino delante de él y le dijo, ¿qué pasa, Adán? Y dijo, ah, pues no pasa nada. Yo no he hecho nada, dijo Adán, sino que fue la mujer que tú me diste. Él proyectó su culpa sobre otros. Y desde Adán nosotros somos propensos a hacer lo mismo, ¿sí o no? Nosotros decimos, yo no, fue ella. Y ella dice, yo no, fue él. O uno dice, no, yo no soy, es mi jefe el problema. No, no, el jefe dice, yo no soy, son mis empleados. Y cada uno proyecta sobre otros. Los alumnos dicen, es mi profesor que me tiene manía. Todos proyectamos nuestra culpa sobre otros. No reconocemos nuestro problema. Decimos, no, llegué tarde, pero no fue mi culpa. Fue la culpa del tráfico, fue la culpa del embotellamiento, de la congestión. La culpa nunca la tenemos nosotros. Los creyentes no tenemos la culpa por nuestra incontinencia. ¿Sabes quién es? Satanás. Dicen que un día un creyente llegó al culto, el domingo por la mañana. Llegó corriendo y cuando llegó al culto, el pastor dijo, abramos nuestras Biblias. Y este creyente dijo, otra vez este demonio asqueroso me ha hecho olvidarme de la Biblia. Y se fue para casa y el siguiente domingo, otra vez lo mismo, sale corriendo. El creyente llega al culto, el pastor dice, abramos nuestras Biblias, hermanos. Y este hombre, demonio cochino, otra vez me hizo olvidarme de la Biblia. Domingo siguiente, el hombre sale de casa, va a cerrar la puerta y el diablo le toca la espalda y le dice, oye, llévate la Biblia que estoy harto de llevarme todas las culpas. Porque no todo es él, porque nuestra vieja naturaleza está ahí. La pereza, la impuntualidad, la falta de compromiso está ahí y debemos de reconocerlo. Porque mientras no reconozcamos que lo que nos vence no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, no vamos a poder arreglar la situación. No sé si habéis tenido, no sé si habéis tenido la experiencia de querer ayudar a alguien que no reconoce su problema. Que desde fuera tú lo ves y dices, está hecho una calamidad, pero hablas con él y él dice, no, no, yo no, yo, no, no, a mí todo me va bien, todo está bien. No tengo trabajo, pero no pasa nada, tengo unos vicios tremendos, pero no, no, eso yo lo controlo. Y mientras la persona no reconoce su problema, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, mientras no reconozcamos que tenemos un problema, un problema con nuestro carácter, un problema con nuestro orgullo, un problema con nuestros deseos, con nuestras pasiones, un problema con nuestra falta de perdón, un problema con nuestra impaciencia o con nuestra impulsividad. Mientras no reconozcamos esto, no hay nada que hacer. Pablo reconoce que el problema está dentro de él, dice, me golpeo a mí mismo, golpeo mi cuerpo porque mi enemigo está dentro de mí, y mi principal enemigo es mi carácter. Necesitamos reconocer nuestro problema. En segundo lugar, necesitamos olvidar el pasado, necesitamos pasar página, necesitamos olvidar los fracasos vividos en el pasado. Debemos de olvidarnos y no podemos dejar que esos fracasos vividos nos conviertan en el presente en fracasados. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 13-14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, y anteriormente dice, ni que ya sea perfecto, no ha terminado la carrera, no es perfecto, aún comete errores el apóstol Pablo, aún le queda camino por recorrer, aún le queda que crecer en el Señor, le queda por avanzar, pero no lo ha logrado, más bien, y dice, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo no es perfecto, Pablo comete errores, mete la pata, Pablo no ha alcanzado la estatura que tiene que alcanzar, es imperfecto aún, pero una cosa hace, olvida todos esos errores cometidos, va olvidando todos esos fracasos y se esfuerza por avanzar, por seguir hacia la meta para llegar al final y para lograr el premio que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Necesitamos olvidar nuestros fracasos, necesitamos olvidar los errores cometidos, muchos de nosotros hemos intentado mejorar en nuestros estudios y quizás hemos fracasado, o hemos querido mejorar en nuestro matrimonio y quizás hemos fracasado, o quizás hemos querido mejorar en nuestra vida espiritual y hemos fracasado, o quizás hemos querido avanzar en nuestra vida ministerial y hemos fracasado, Y ahora, cuando pensamos en volverlo a intentar, lo primero que viene a nuestra cabeza son los fracasos que hemos cometido en el pasado y nos dicen que ¿para qué esforzarte? ¿Para qué intentarlo? Si ya has fracasado en el pasado, vas a volver a fracasar. Y, ¿sabes? Avanzar, avanzar en ese sentido, avanzar con esa actitud es como conducir con los ojos puestos en el retrovisor. ¿Te imaginas conducir tu coche con la vista puesta en el retrovisor? ¿Cuánta tensión te quita? ¿Cuánta precisión te quita? ¿Cuánta seguridad te quita? ¿Cuánta determinación te quita querer conducir con los ojos puestos en el retrovisor? ¿Te hace mucho más inseguro, mucho más débil, verdad? Pues muchos de nosotros, cuando vamos a intentar mejorar nuestra relación familiar, cuando vamos a intentar mejorar nuestra vida espiritual, de repente, viene a nuestra memoria todos los fracasos cometidos y nos hacen ir muy seguros y muy débiles y muy imprecisos. Necesitamos olvidar todo ese pasado para seguir esforzándonos por lograr alcanzar la meta que tenemos por delante. Necesitamos olvidar todo eso. Tenía por aquí a un niño. Está dormido, lo vamos a dejar dormir. Pero, ¿tú has visto los niños cómo aprenden a andar? Tenemos unos cuantos por aquí. Pero yo hace poco aprendió a andar Moisés. Lo vi en un montón de ocasiones cayéndose. Estaba por ahí caminando y ¡bum! Caída que te crió. Y se levanta y caída que te crió. Pero ahora tú lo ves, ya no se cae. Camina. Perfecto. ¿Por qué? ¿Tú has visto algún niño que aprende a andar y que se está cayendo de repente? Se sienta ahí y empieza a lamentarse. Uy, ya me caí una, me caí dos veces. Ya me caí de la trona, ya me caí de la cuna, ya me caí de la cama, ya me caí de todos sitios. Yo nunca aprenderé a andar. Yo tengo que abandonarme. Voy a andar a gatas toda la vida. Un niño se preocupa por todo eso. Trae a su memoria todos los fracasos vividos. No los olvida. Él sigue intentándolo y sigue intentándolo con todas las ganas hasta que se pone de pie. Pues así es que tenemos que actuar, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos y volviéndolo a intentar con todas nuestras ganas. Mejorar en el ámbito que sea. Tenemos que intentarlo nuevamente con todas nuestras ganas en nuestra vida espiritual. Cuántas veces intentamos tener una vida profunda con Dios y quizás estábamos bien, estábamos despegando y algo ocurrió y que nos despistó y nos sacó del camino. Y durante un tiempo estuvimos por ahí medio perdidos y ahora volvemos a la iglesia. Y ahora volvemos a la iglesia y cuando nos planteamos volver al Señor de verdad algo se enciende en nuestra mente y dice ya lo intentaste y fracasaste. Eres un hipócrita. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a querer volver a servir? ¿Cómo te atreves a querer volver a consagrarte? Tú no puedes, tú no vales, tú ya fracasaste y eres un fracasado. Tenemos que olvidar eso. Tenemos que sacarlo de nuestra mente porque Dios, si lo hemos confesado, Él lo perdonó y no solo lo perdonó, Él lo olvidó. Es por eso que en primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos completamente. Pero no se queda ahí. La Escritura habla constantemente de lo que Dios hace con nuestros pecados. Y Él dice que los echa al fondo del mar donde nunca más vuelve a tener memoria de ellos. La Escritura dice que Dios aparta nuestros pecados de nosotros como está apartado el occidente del oriente. Como está apartado el occidente del oriente. Nunca se encuentran. Están completamente alejados. Dios dice que echa nuestro pecado a su espalda. ¿Qué significa eso? Dios no tiene espalda. Pero ¿qué significa? Que Él lo puso ahí detrás. Que Él nunca más vuelva a mirar ese pecado. Él no lo mira, no lo mires tú. Continúa esforzándote y dedicándote con todo tu corazón al Señor. Pasa página. Necesitamos olvidar el pasado. Y por último, necesitamos resistir el deseo. Necesitamos enfrentarnos al deseo interior. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde lo que mandan son nuestros sentimientos. No sé si te has parado a pensar sobre esto, pero la sociedad de hoy es una sociedad compulsiva que actúa en base a lo que siente. Es más, hay un teólogo que acaba de fallecer, Rabí Zacarías. Él define la sociedad actual y la generación actual de la siguiente manera. Son personas, fíjate bien, que oyen con los ojos. La generación actual son personas que oyen con la vista y que piensan con el corazón. Lo que nos lleva a actuar no es tanto nuestra mente, sino nuestro corazón. Actuamos según sentimos, según lo que nos apetece en cada momento, según lo que sentimos. Y si yo no tengo ganas de ir al gimnasio, pues no tengo ganas, me quedo en casa y me quedo tumbado en el sofá y está fenomenal. Y si no tengo ganas de leer la Biblia, pues no la voy a leer, porque no tengo ganas y el sentimiento manda y gobierna sobre mí. No tengo ganas de conectarme a la vigilia de 24 horas de oración, pues no lo hago, porque lo que manda es mi sentimiento. Tengo ganas de comer pasteles hasta terminarme la nevera, pues me los tomo todos. Tengo ganas de irme de fiesta por ahí y tomarme una copa más, pues tengo ganas, lo hago. Lo que determina nuestras acciones es nuestro sentimiento. Es más, hay un gran problema en la sociedad de hoy de aplazar la gratificación. No somos capaces de posponer la gratificación. No somos capaces de resistir la gratificación inmediata para lograr a largo plazo una gratificación mayor. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo cuando estoy en casa y tengo que ir al gimnasio, todo mi cuerpo me dice, quédate aquí hombre, que estás descansado y que estás mejor. Pero hay algo que me dice, si voy y hago ejercicio, al terminar mi cuerpo va a generar endorfinas y yo me voy a sentir fenomenal. Pero tengo la lucha, ¿qué hago? ¿Sucumbo a la gratificación inmediata o la aplazo para buscar una gratificación mayor? Nuestro problema es que no somos capaces de aplazar la gratificación. Sucumbimos al sentimiento, sucumbimos al deseo, sucumbimos al apetito de nuestra vieja naturaleza. Pero, ¿sabes? Pablo no lo hace así. Si tú te fijas en el pasaje, te vas a encontrar que Pablo es capaz de aplazar su gratificación. Es más, en el texto ya dice, ellos compiten por algo terrenal, por algo que van a disfrutar ahora. Pero nosotros no por el ahora. Nosotros competimos por algo eterno. Nosotros luchamos por una gratificación que vendrá después. Ahora, ¿cuál es la situación de Pablo en este pasaje? ¿Cómo es que se siente Pablo en este pasaje? Fíjate, para ello tienes que leer el capítulo 9 de Corintios. Porque si tú lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta cuál debe de ser su sentimiento. ¿Sabes? Pablo en ese capítulo tiene que decirle a los corintios, sus hijos espirituales, que él es tan apóstol como todos los demás. Porque sus hijos espirituales reprochaban su autoridad. Ellos que se habían convertido gracias a su ministerio, ahora le decían a Pablo que él no era un enviado por Dios. Ahora resistían su autoridad. ¿Cómo te tienes que sentir en tu orgullo? Te lo pones a pensar y dices, el castellano tiene una frase para eso y dice, cría cuervos y te comerán los ojos. Pues así es que Pablo se tiene que sentir, pero no se queda ahí. ¿Sabes? Pablo tiene que decir que él es tan apóstol como todos los demás y que él es el único entre todos los demás apóstoles que además de servir y además de evangelizar y además de viajar y además de fundar iglesias y establecer liderazgo, él tiene que trabajar con sus propias manos. Todos los demás reciben un salario y reciben una provisión de parte de las iglesias, pero Pablo y Bernabé son los únicos que además de servir tienen que trabajar con sus manos para pagarse sus viajes. ¿Cómo se tiene que sentir Pablo comparándose con todos los demás? Y él dice en Corintios un poco más adelante, yo, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles y no, y no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque lo que yo he hecho no es sólo resultado de la fuerza humana, es resultado de la gracia divina. Lo que yo he hecho ha sido llevar personas al Señor, establecer iglesias, levantar liderazgo. No es mi trabajo, es la gracia de Dios conmigo. Y además de eso, yo soy el único que tengo que además trabajar. ¿Cómo se siente Pablo? Su orgullo y su ego, ¿cómo se tiene que sentir? Y me he esforzado por hacerme a los judíos judíos para alcanzarlos, a esos que lo acusan, a esos que lo critican, y me he hecho gentil a los gentiles y a todos, me he hecho de todo. Pablo no ha parado, no ha parado de sufrir persecución. ¿Sabes? Ha sufrido más naufragios, más hambres, más fríos. Ha sufrido de todo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué le pide su cuerpo? ¿Qué le pedirá con respecto a los corintios? ¿Mandarlos a dónde? ¿No queréis mi apostolado? Pues, ¿qué le pedirá a él? Algo dentro de él le dice, mira, dedícate a lo tuyo y olvídate de todo esto. Ya has luchado bastante, ya has fundado iglesias, ya llega. Pero Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo dominio porque quiero continuar y llegar hasta el final. No me dejo vencer por el ego, no me dejo vencer por el orgullo. Yo me mantengo humilde y me mantengo sirviendo al Señor. Señor, ese es mi premio, llegar hasta el final. Lo que yo quiero es el premio que me espera arriba y no el que me espera aquí. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Si estás luchando, felicidades. Si estás luchando con algo, de verdad te doy mi enhorabuena. Busca, busca en el Señor. Busca que él te dé fuerzas, busca. Busca que él te llene de su espíritu para que puedas desarrollar ese dominio propio verdadero. Si estás luchando, ánimo, sigue adelante. Es la forma de mejorar, es la forma de crecer, es la forma de avanzar. Pero si no estás luchando, si no estás batallando ya porque te has dado por vencido. Déjame decirte que ese no es el camino. Que si dejas de batallar, las cosas no van a mejorar. Ni siquiera vas a conservar el estatus. Vas a retroceder. Cuando dejas de avanzar en tu vida espiritual, rápidamente te enfrías. Rápidamente pierdes las ganas y el deseo de evangelizar. Poco a poco pierdes las ganas de congregarte. Y cuando te des cuenta, apenas te vas a diferenciar de las personas que no son creyentes. Tienes que seguir peleando, aunque hayas fracasado ya en tu consagración diez o quince veces. Tienes que volver a volver a subirte al ring y volver a pelear por superarte, por avanzar. Quizás en un tiempo soñaste con servir al Señor. Pero pasó el tiempo y las cosas no se dieron como esperabas y hoy ya te has olvidado de todos esos sueños. Yo te quiero animar a que hoy los recuperes, a que hoy los resucites, a que hoy decidas levantarte y luchar. Luchar por seguir contando para el Señor, luchar por seguir haciendo una labor significativa que contribuya a la extensión del reino de los cielos. Dios, yo hoy te quiero animar a que luches por mejorar tu casa, a que luches por mejorar tu ambiente familiar. Hoy te quiero animar a que no te des por vencido, que no tires la toalla, que recuperes la pasión, que recuperes la determinación. Y si tú estás aquí y quieres hacerlo, te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Ponte de pie sin vergüenza, sin temor. Vamos a decirle, Dios, Dios, yo quiero seguir batallando y yo quiero que mi vida siga contando. Ponte de pie y vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor.